¿Cómo se hace la reunión? Sí, exactamente, estamos acá en esta reunión prevista ya por los vecinos y bueno, y nosotros como concejales acompañando toda la gestión del intendente, así que bueno, comprometiéndonos y viendo en realidad la situación por la cual está pasando este barrio, ¿no? Con respecto a los loteos y todo eso, existen irregularidades, es verdad, así que bueno, nos queda a nosotros hacer las investigaciones correspondientes tal cual lo dijo el intendente, y bueno, y veremos la forma de tratar de solucionar la problemática que aqueja acá a los vecinos. Bueno, vimos que estuvieron haciendo una caminata, puntualmente, ¿cuáles son los temas que más le acogen a la vecindad? Sí, lo que en realidad siempre plantea el vecino es el tema de iluminación, desmalezamiento, y bueno, sí, efectivamente es algo que, o sea, le pide a la municipalidad, pero esto hacer un loteo privado, el municipio sí lo va a hacer, pero bueno, estamos en esas tratativas de ver quién es el responsable de este loteo, quién ha sido el que ha vendido, porque en realidad antes de aprobar el loteo tiene que ver todo eso, apertura de calles, desmalezamiento, la luz, los servicios y todo eso, así que en todo eso estamos trabajando. ¿Cómo ve el vecino esta modalidad de este trabajo en conjunto que plantea el intendente? La verdad que estar trabajando de esta forma revela lo que es la transparencia a la cual nosotros asumimos en aquel 10 de diciembre, y bueno, estar en contacto directo con la gente nos lleva a conocer las problemáticas de ese raíz. Hoy, gracias a Dios, tuvimos la visita del señor intendente de Palpalá, que bueno, vino, se acercó a nuestro barrio, acá en La Noria, y estuvo justamente interiorizándose de los problemas que estamos teniendo en el barrio, y así que bueno, eso es algo grato para nosotros, porque estábamos esperando esta visita. ¿Cuáles son los temas que más solicitaron ustedes? Y los temas prioritarios, en realidad ya con los vecinos tuvimos reuniones previas, donde estuvimos juntándonos, y en esas reuniones, las prioridades que estuvieron a la orden del día es, lo primero, el tema del agua, porque cuando hay mucha lluvia, este barrio se inunda muchísimo. Así que bueno, estuvimos tratando el tema del agua y la inundación que sufrimos en este sector, también el tema de la recolección de residuos, porque el basurero no está pasando, y pasa solamente por un sector muy alejado de nuestro barrio, así que el recolector de residuos, el tema de los pastizales altos que tenemos actualmente, que ustedes habrán tomado nota, tenemos unos pastizales muy altos, y el tema del enripiado y también del terreno, de todo este loteo, que también está con problemas de que el dueño, el que está figurando y que nos vendió, aparentemente nos vendió con problemas al poder nosotros escriturar. ¿Cómo están con el centro vecinal? ¿Están regularizados en ese sentido? ¿Cómo están? Y actualmente estamos justamente en formación del centro vecinal, así que estamos formándolo con todos los vecinos, porque esto en realidad es una necesidad, ya que todos los vecinos tenemos que tener en realidad esta herramienta que es el centro vecinal para poder juntarnos con el municipio, y a través del municipio también desarrollar ciertas actividades y poder emprender muchos proyectos que tenemos pensado hacer para el barrio. Por último, ¿cómo ves esta iniciativa? ¿Llegan los funcionarios, concejales? La verdad que la considero muy buena, es muy buena la propuesta del intendente y de todo su equipo, porque en realidad se acercaron acá al barrio y lo hicieron con mucha predisposición, hicimos una recorrida por el barrio, y la verdad que esa visita a nosotros nos parece muy importante, no es muy importante, así que la verdad que bueno, le estamos agradecidos, y bueno, esperamos que ahora se pongan en marcha todo lo que charlamos y que el intendente ya se comprometió.